¡Oye Andresillo! ¡Ay, qué punto, loco, padre! ¡Me está entrando una llamada antecillo! ¡Le echaste mucha salsa, cadena! ¡Y ahora se lo bajaron! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué bonito baila, chabela, porque me miro! ¡Qué bonito baila, chabela, porque me miro! ¡Ay, mamita mía, caramba, que me gustó loco! ¡Ay, mamita mía, caramba, que me gustó loco! ¡Ay, qué lindo que te ve! ¡Me ganamos, me ganamos! ¡Me ganamos, me ganamos! ¡Me ganamos, me ganamos! Si la tosa sigue compadre Yo no sé qué hacer Si la tosa sigue compadre Yo no sé qué hacer Si Chabela vuelve y se rima Le voy a toser Me pego la tos 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 Es bueno que seamos a todos Pero vamos a seguir bailando Porque la gente sigue disfrutando Y una cumbia solicitada Yo sé que les va a gustar mucho Son de los temas solicitados Y las cumbias que andan por ahí con todos Para que sigan bailando por supuesto En esta noche Y arriba la festejada La queremos ver Al centro Al centro ¿Y dónde está la festejada? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda la festejada? Ya se me va a quitar los billetes Ya se me va a quitar los billetes Oye muchachos Diga Nosotros ya casi nos vamos Te dedicamos a la cumbia Nos vamos al momento Yo sé que todas y todos ustedes lo conocen Disfrutela Dice más o menos Así En la cumbia del momento mi gente Disfrutela y háganla Que tenga bonito esta noche para ustedes Los nuevos elementos Compia 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 En el bajo quinto Alan Pato Duarte En la batería Nuestro hermano Manuel Carvajal En el acordeón Andresillo Patines Segunda voz Nuestro hermano Jesús Carvajal En el base En el chiquirera En el interior En el interior Para la placa de la barca 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 de los elementos Con el apodo de Chona Su marido dice Ella no se me hace con ella Te llevo al baile Si se compra una botella Te llevo al baile Si se compra una botella Se regala la banda Con la primera canción Y la Chona luego Luego busca bailador Y la Chona luego Luego busca bailador La gente la mira Y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona Nadie te puede igual Bravo, bravo Chona Y la Chona se mueve Arriba con el toque Ella baila de todo No cambies a trate Y así le gozamos En esa bella noche Toma Toro Guerrero Y arriba la festejada Mueve este malandrín Y la festejada Ya llegó la festejada Arriba, arriba Arriba, las manos Arriba, las manos Arriba, las manos Arriba, las manos Hey, 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 hey Y dónde es a las chicas solteras Si aburrido, dame la metu, dame la metu, a la bota, dame la metu, que hay otra, dame la metu, a la bota, dame la metu, dame la metu, que hay otra Ahora Andresillo Oye Andresillo Yo no voy a contestar ninguna llamada Andresillo ya Ahí va David Jesús Juega, 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 juega Y su compadre La casa de los ojos Bájate Andresillo Recuerda que me dijiste bien de mi vida que no te agrada Pero luego me metiste con ese paño que me han quitado Recuerda que me dijiste bien de mi vida que no te agrada Pero luego me metiste con ese paño que me han quitado Que nos queda de paciencia, eso le pido a mi Dios Para cubrir la vergüenza la que pasamos entre los dos Que nos queda de paciencia, eso le pido a mi Dios Para cubrir la vergüenza la que pasamos entre los dos La que pasamos entre los dos Y zapate a lo bonito, sí señor Y puta, zapate a lo herrero Y así le zapatea y le zapatea Y sí Y arriba la festejada mujeres ¿Qué pasó festejada lo que va bailando? Se fue a guardar los billetes Pero a mí no se me olvida la burla grande de ese pañuelo Con sentido en lo que digo, tú no me supiste amar Por lo que entonces conmigo, con el que quieras vas a pagar Con sentido en lo que digo, tú no me supiste amar Por lo que entonces conmigo, con el que quieras vas a pagar Con el que quieras vas a pagar